La cuestión es, ¿está muerto el motor de combustión? Muy probablemente muchos de los seguidores de este canal sean puristas del motor de combustión interna, incluso algunos tengan algún rechazo especial en cuanto a eléctricos se refiere. La idea principal de este vídeo es dar mi opinión de cómo veo yo el futuro de la automoción en los próximos 10 a 20 años y que este vídeo sea el inicio de una serie en la que veremos las evoluciones de estos últimos 10 años y los próximos 10 años en cuanto a motor de combustión se refiere para poder tratar de tú a tú contra sus competidores, ya sea híbridos o eléctricos. Creo que debemos hablar de este asunto porque no siempre vamos a poder refugiarnos en el motor de combustión interna, al menos no en su forma clásica. Y maticemos esto, la estructura clásica todos la conocéis, es la que hace 100 años que está en uso, no, me refiero a que esa estructura sí que está en decadencia, cada vez más. Evidentemente, si nos adaptamos, que es en lo que están todas las marcas, esto cambia el paradigma por completo. Tenemos que saber que las marcas, esa oposición frontal que prestaban o presentaban hacia nuevas tecnologías, ha desaparecido. Todas ellas, o la gran mayoría de ellas, están trabajando de forma unitaria o de forma conjunta en desarrollar los tres campos útiles, de forma pura, ya sea de combustión o eléctrico, o de forma híbrida, una conjunción de ambos. Y esto lo hacen básicamente para poder conservar una cantidad de ventas para todos los públicos. Si nosotros únicamente damos una parte del pastel a elegir, descartamos toda la otra parte. Ninguna marca, o al menos las potentes, no les interesa esta opción. Por tanto, viendo las presiones y hacia dónde van todos los mercados, pues está claro que tienen que presentarnos una serie de productos para nuestra elección. Como ninguno tiene la seguridad de hacia dónde va a tirar el mercado, porque es muy incierto, la verdad sea dicha, pues entonces desarrollan las tres alternativas posibles y que sea el público quien decida. Si yo os doy tres alternativas y la gran mayoría elige una, para mí será sencillo, dentro de 25-30 años descarto las otras dos porque han quedado obsoletas o como mínimo con un rango de utilización muy estrecho y me centro en la que nos ha llevado hasta ese punto. Los próximos cinco años son claves para poder elegir qué dirección tomar. Es más, el motor de combustión interna está experimentando en los últimos cinco o seis a diez años unas evoluciones que en los 40 anteriores no habían estado aplicadas porque nadie presionaba por desconocimiento o porque la evolución es en formato de progresión geométrica. Por tanto, aquello que hacemos en un año ahora, dentro de cinco quizás lo hacemos en un mes. Ya os anticipo que ninguna marca ha tirado la toalla en cuanto a motor de combustión interna se refiere, al menos no como grupo. Quizás dentro de un grupo hay una marca que sí que ha descartado este motor para tirar por la vía eléctrica, como sería el caso de Smart, por ejemplo, pero en general todos conservan todas las opciones. Y digo más, no es que no hayan tirado la toalla, sino que han logrado que ciertos motores tengan un comportamiento que tiende a cero en emisiones, cuidado, cuidado, tiende a cero en emisiones para lograr que un motor diésel, además, sea capaz de rozar el cero en emisiones, tanto en partículas como en óxidos de nitrógeno, que es la parte más mala. Os preguntaréis cómo es posible que en tan poco tiempo, en los últimos años, haya habido saltos tan importantes en cuanto al motor clásico se refiere. Y es por el hecho de que os habréis fijado que distintas marcas se van asociando y se cambian los motores como si fuesen cromos. Esto no es casualidad. Cada empresa de forma individual tenía que desarrollar el siguiente estadio de ese mismo motor que querían instalar. Entonces destinaban un presupuesto para ello. Ahora imaginar qué podemos hacer si en lugar de que, por ejemplo, Ford tenga que hacer el siguiente motor, sea Ford y PSA en conjunto, quien hagan el mismo motor. ¿Qué sucede? Uno pone una bolsa de dinero, el otro pone otra bolsa de dinero, que eran las mismas que iban a destinar para evolucionar sus propios motores. En este caso juntan y si iban a gastar un euro cada una, ahora tienen dos euros para hacer el mismo motor. Con más inversión logramos ir un pasito más allá. Y no solo queda ahí el tema. De esos motores teníamos que producir, por ejemplo, 100 unidades. Pues ahora vamos a tener que producir 200. Por tanto, si producimos más unidades, los costos se reducen. Y así es como logran saltos mucho más importantes que los que se hacían años atrás. Si os fijáis, hay empresas que forman UTEs, Uniones Temporales de Empresa, tipo BMW con PSA, o directamente se asocian entre ellas o se compran entre ellas, como ha sido el caso de PSA con Opel y posteriormente PSA, el grupo entero, con FCA, que es el grupo Fiat, Fiat Chrysler, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es un mastodonte. ¿Qué sucede? Pues que ahora los típicos motores de PSA están repartidos en un montón de marcas. Esto es bueno para unas cosas y malo quizás por el prestigio de la marca que parece que ya no sabe hacer motores. Es incierto. Esto es lo mismo que cuando compramos un Mercedes y nos viene con un motor de Renault. Aunque quieran decir que no, es un motor de Renault. ¿Qué sucede? Cada uno ha aportado su parte. La mecánica de Renault no era mala en absoluto, pero la electrónica de Renault era nefasta. Por tanto, Mercedes ha aportado su parte y Renault ha aportado su parte. Y han conseguido un conjunto que funciona y funciona muy bien. A menor costo y con una evolución que no tenía el dichoso K9K. Y sí, está claro que para el cliente clásico de Mercedes, saber que si abres la tapa y llevamos un motor de Renault, eso igual duele un poco. Pero la evolución es así. Todas las marcas lo están o estarán haciéndolo, porque esto les permite mayores beneficios, mayor desarrollo y no morir en el intento. Vamos con un tema. ¿Cuál es el motivo de que exista este rechazo, esta oposición, este acoso a los motores de combustión interna? Pues estamos siempre con la contaminación. La contaminación es el talón de Aquiles de cualquier mecánica clásica. Esto lo podríamos dividir en dos brancas. La primera, la principal, es claramente una época en la que contaminábamos a expuertas. Y no es que antes no y posteriormente tampoco, pero es que en los años 90 hasta el 2010 tenemos un abanico en el que la evolución de los motores pasaba por una contaminación desmesurada. No es que no se pudiese evitar, sino que nadie invirtió en hacerlo. Me refiero, si nosotros somos muy permisivos con la normativa que empleamos, y no estoy hablando de sanciones, estoy hablando de la normativa en sí, si la propia normativa es muy permisiva, nadie va a traspasar esa norma. Si nosotros tenemos un límite de contaminación de mil, mil lo que sea, de mil, nadie va a decir yo lo dejo en 500, porque sí, un fabricante no trabaja de esa manera. Tú le pones un requisito y él se queda justo al lado de ese requisito. No pretende ir más allá. Como digo, centrados de los 90 hasta el 2010, tenemos ese abanico de 20 años que es quizás la época en la que más hemos contaminado en partículas y NOx. Y esto es por la evolución, evidentemente. Si nosotros aumentamos la presión de los inyectores, aumentamos la temperatura de la cámara de combustión, pues ya tenemos el escenario perfecto para que se generen partículas de hollín y también NOx. Y podemos pensar, bueno, sí, pero en los 90 teníamos la normativa Euro 3, en los 2000 hasta el 2009 teníamos la Euro 4. ¿Qué pasa con estas normativas? Bueno, pues que veníamos de prácticamente no tener nada y estas normativas sí que frenaron algo la escalada, pero era tan ligera en cuanto a partículas y NOx se refiere que no era notorio. Y los motores además se comportaban muy por encima de lo que estaban firmando. Claro, en escenario concreto, cuando nosotros en un laboratorio ensayamos un motor con un escape fijo, ya sea en un banco o en un vehículo de forma estática, podemos hacer y deshacer lo que nos dé la gana. Y podemos generar escenarios que no se van a volver a repetir jamás en la carretera. Pero esto no se tenía en cuenta. Os he cortado justo en el 2010, porque del 2010 hasta el 2015, esa horquilla, esa pequeña horquilla, es una lacra que tenemos en la automoción en general, que quizás deberíamos de tratar en un vídeo únicamente del Dieselgate. Entre todos la mataron y ella sola se murió. Pero es importante conocer los detalles, no sólo del problema en sí, porque con eso sí que vamos a convivir. Cuidado, hay mucha gente que no ha actualizado sus coches, pero hay muchísima que sí. Y esto genera problemas, muchísimos problemas, tanto a profesionales como a usuarios finales. Llevo toda la vida rodeado de vehículos, de motores y de todo lo que rodea a este sector. Por tanto, es evidente que a mí no me gustaría que terminara pronto el tema de la combustión. Más aún cuando le vemos un futuro prometedor, cuanto menos, en cuanto a la evolución que nos espera. Me refiero, si yo viese que esto es el final, porque realmente no hay nada que tengamos o podamos hacer para mejorar las condiciones, diría, bueno, toca pasarse a otra cosa. Pero es que, en mi humilde opinión, quizás no hemos estado nunca tan bien en todas las facetas que implican la automoción. No estoy hablando únicamente de contaminantes, estoy hablando de que los motores nunca se les ha invertido tanto dinero en que sean máquinas eficientes, en todos los sentidos. Pero tenemos que ser conscientes de que habrá cambios, cambios que jamás hubiésemos imaginado, ni nosotros ni nuestros padres. Como mínimo, no de forma tan cercana. Y no estoy hablando simplemente de elegir un sistema de combustión, si lo quiero de una manera o de otra, o si quiero un eléctrico puro, no hablo de esto únicamente. Hablo del modelo de negocio. Nunca antes ha habido tan poco aprecio por la automoción en general. El modelo de negocio que estaba establecido, que, bueno, cuando tú llegabas a los 18 años, te sacabas el carnet y automáticamente te comprabas un coche o pedías el prestado del de casa o trabajabas durante un largo periodo de tiempo para comprarte uno. Esto cada vez está cambiando más. Hoy en día, las nuevas generaciones, como mínimo en los núcleos urbanos, no tienen tanta necesidad. No es tan imperioso el hecho de destinar X dinero a sacarse el carnet de conducir y luego otro dinero a comprarte un vehículo. Si quieres invertir 1.000 euros, encuentras otras cosas en qué hacerlo. Pero igualmente, esto obliga a que, de todas las fábricas que existen de automoción, se reduzca la cantidad desmesurada de vehículos que se vendían hace años, quizás tenga un freno. No un freno repentino, pero sí un estancamiento. Y añado, si creéis que el vehículo eléctrico es el salvador que nos va a solucionar todos los problemas. Creo, sinceramente, que el eléctrico un día sí que estará en una posición ventajosa o como mínimo de equidad de condiciones, ojo, teniendo en cuenta todo el global. A día de hoy, esto todavía no es así. Al menos no si somos escrupulosos a la hora de valorar o poner en la balanza absolutamente todo, desde que producimos el vehículo, la energía que consumimos, de dónde la proporcionamos, y la destrucción del mismo. Y os aseguro que en lo personal me da exactamente igual ir montado en un multicultor de combustión interna que encima de una tostadora eléctrica. No es una cuestión de decidir qué tecnología me gusta más, porque a mí, personalmente, las dos me gustan. La cuestión es que a la hora de cambiar de una tecnología a otra tiene que haber motivos suficientes en cuanto a que tengamos en cuenta todo, no únicamente aquello que nos llega porque lo ha dicho muchísima gente. O sea, que si hay que cambiar de rumbo, que sea por intereses puramente científicos y de prueba real, que no sea por especulación de nadie. Y está claro, si yo os digo 5 euros es más que 4 euros, pues ahí vamos a estar de acuerdo casi casi todos. Pero, ¿qué sucede? Si os digo un Tesla del año 2020 es mejor que un Mercedes del año 2020, en equidad de condiciones en cuanto a precio se refiere, el Mercedes en su versión diésel, para complicar las cosas un poco más. Pues ya no está tan claro que la balanza vaya a inclinarse hacia el lado del Tesla. Habría que analizar mucho para poder llegar a una conclusión clara. De hecho, si tenéis algún tipo de interés en ello, lo haremos en un vídeo. Desguazamos perfectamente la motorización del Mercedes en su versión diésel y todo lo que utilizamos para producir ese vehículo y lo mismo con el Tesla. Creo que muchas de las decisiones o convencimientos de las personas que van a comprarse un vehículo nuevo están basadas en el torrente de opiniones derrocadoras que ha habido sobre todo sobre el motor diésel. Unas con un fundamento real y otras exagerando bastante la realidad. Si nos fijamos en lo que ha pasado en tiempos pretéritos en cuanto al diésel se refiere, pues entonces, claro que tienen razón. Estábamos contaminando muchísimo. Muchísimo. Pero si nos ponemos a valorar lo que está sucediendo a día de hoy, a la hora de comprar algo nuevo, lo vamos a comprar hoy, no hace 25 años. Digamos que la balanza la deberíamos de tener encima de la mesa hoy. No utilizar argumentos pasados para justificar cosas presentes. Ser conscientes que nunca jamás se había puesto tanto hincapié en solucionar temas de contaminación como en los últimos 10 años. Hablo de la automoción. En los demás temas no entro. De hecho, hay estudios un montón. Podéis consultar por internet en los que se demuestra esto que estoy diciendo. Como en todo, siempre que alguien dice blanco hay otra persona que dice negro y viceversa. Cada uno que coja la opinión que mejor le encaje para su forma de pensar. Y no seamos hipócritas. Está claro que el futuro tiende a ser eléctrico, pero creo que todavía no le toca. Al menos no si analizamos puramente cómo están trabajando los vehículos eléctricos actualmente. Porque los presentamos como cero emisiones y no sería del todo correcto. Son cero emisiones el vehículo donde está trabajando. Pero para producirlo ya no es así. Y tener presente que la energía que utiliza será tan cero emisiones como lo sea la producción de esa propia energía. No podemos estar especulando con que lo haga una planta nuclear, la quemamos en un coche, la utilizamos en un coche y lo vendemos como que es cero emisiones. Sí, el coche sí, la tostadora de casa también. Pero la producción de la energía quizás no es tan verde como se está diciendo. Los propios vehículos están formados por derivados del petróleo. Todos los vehículos eléctricos actuales, el interior del vehículo está formado por plásticos igual que están los demás vehículos en general. Igual hay alguna excepción que se me escapa. Pero el monto global lo estamos trabajando exactamente igual que un vehículo de combustión interna. La única diferencia que hay entre uno y otro es el rendimiento por un lado que eso no es discutible el rendimiento de un motor eléctrico jamás podremos superarlo con un motor de combustión interna y por otro lado las emisiones que esto quizás superarlo no pero que tenderá a estar cerca de lo mismo sí. Y no nos dejemos algo muy importante tener presente que una batería de un vehículo eléctrico ya es sólo la propia batería ya es un residuo en sí mismo un residuo a la hora de crearlo y a la hora de destruirlo todavía más y que va vinculado realmente al valor banal del vehículo me refiero un vehículo convencional tiene un valor hoy que va bajando progresivamente conforme van pasando los años kilometraje etc. Un vehículo eléctrico hoy en día el monto del precio que tiene ese vehículo es la propia batería cuando ese vehículo tenga 8 años o 10 años aunque se está hablando de que las baterías pueden llegar a tener una longevidad de 20 años o más de acuerdo de momento no estamos en posición de poder valorar esto y por tanto tampoco podemos inclinar la balanza hacia un costado o hacia el otro pero sí que os diré que si a un vehículo eléctrico le quitas la batería su valor final es cero por tanto si el estado de la batería no es el óptimo el mercado de ocasión tampoco funcionará y si no funciona el mercado de ocasión estaremos vendiendo unidades nuevas constantemente esto no genera nada bueno ¿por qué? pues porque para el concesionario sí que estará bien ese ratio pero en cuanto a contaminación se refiere todos aquellos vehículos que dejan de funcionar hay que destruirlos un vehículo que está formado por trozos de plástico y por una carrocería de metal la destrucción es bastante sencilla un vehículo eléctrico la batería destruir esa batería tiene un coste económico elevado también cuando os digo que todavía la balanza no está clara hacia dónde tiene que ir no es porque me posicione claramente hacia el lado del combustible a mí me encantan los combustibles pero como os he dicho la electricidad también de hecho vengo de la rama de telecos por tanto la electricidad me encanta que sabemos que el futuro tiende a eléctrico está claro pero creo que no hay que apresurarse en ese cambio pues los próximos 10, 15, 20 años todavía podemos exprimir al máximo los motores de combustión interna y para gozo de algunos disfrutarlos más tiempo los motores de combustión interna no creo que desaparezcan jamás quizás el modelo de negocio cambie quizás nos ajustemos a vehículos híbridos quizás queden como nicho ciertas partes de los motores de combustión interna pero desaparecer lo dudo bastante y si me equivoco lo sentiré muchísimo y bien espero que os haya gustado este vídeo más que nada para que veamos ciertos sistemas que vamos a ir viendo poco a poco en el canal y que veamos cómo hemos logrado que un motor del año 2020 evolución 2020 sea capaz de prácticamente firmar cero emisiones en NOx y en partículas de Ollín nos vemos en el siguiente nos vemos en el siguiente